Hemos llegado al capítulo número 235 y esta semana vamos a contarte sobre el reto que es hacer mercado en Venezuela con la inflación en dólares. Luego vamos a responder a la pregunta que está en la mente de todos hoy. ¿Habrá aumento salarial este mes de octubre? Y para cerrar, te vamos a explicar sobre las torturas en Venezuela, que presuntamente son promovidas por la Dirección de Acciones Estratégicas y Tácticas, conocidas como DAED, creadas después de la presunta eliminación de las FAES. Pues pónganse cómodos, esto está por comenzar. Bienvenidos a 3 en 1, tu suplemento informativo semanal con todo lo que necesitas saber de los portales Runrunes, Tal cual y El Pitazo. A partir de este momento queremos invitarte a que disfrutes en los próximos minutos de los reportajes más destacados en estos tres medios digitales. Siéntate, relájate y tómate el 3 en 1 de esta semana. Les saludo una vez más Luis Miquilana, para mí es un enorme placer darles la bienvenida en nuestra primera emisión del mes de octubre. Hoy es viernes 6 y espero que estén muy bien. Como siempre, un gusto recibirlos en este condensado de información, que como bien saben ustedes, recoge lo mejor de los portales El Pitazo, Tal cual, y Runrun.es, mejor conocido como Runrunes. Desde El Pitazo comenzamos esta semana y es un tema que, bueno, a todos nos afecta. La inflación en dólares. Rezago en los precios o especulación. Este es el reto de hacer mercado en Venezuela. Cada vez María tiene que estirar más los 30 dólares que le manda su hijo semanalmente desde Perú para hacer mercado. Limitar las proteínas y la charcutería es la estrategia que ha aplicado la pensionada de 64 años de edad para que el dinero le rinda. Y es que ya ni los dólares nos alcanzan a los venezolanos que aspiramos a tener calidad de vida. El director de Econalítica, el economista Drugal Oliveros, dijo que es osado hablar de inflación en dólares debido a que esta es una de las monedas más estables del mundo entero. Escuchemos. Más que hablar de inflación en dólares, lo que tenemos que hablar técnicamente es de un proceso de apreciación real del tipo de cambio en Venezuela que hace que la gente tenga que destinar mayor cantidad de divisas para comprar los mismos bienes. La periodista Kimberly Talero con más información sobre este reportaje. Kimberly, algunos comerciantes se han visto en la obligación de bajar los precios de algunos rubros debido a la poca demanda. Hola, Luis. Sí, efectivamente, según los reportes del Sendas y lo que han mencionado en algunas oportunidades representantes de Conce Comercio, los negocios se han visto en la necesidad de recurrir a ofertas, promociones y mecanismos que implican una reducción, quizás no tan significativa, pero sigue siendo una reducción en sus precios para poder vender sus productos esto ante la baja capacidad de compra que cada día tienen los venezolanos, tomando en cuenta que el salario mínimo se mantiene desde el año pasado, nuevo aumento, y la capacidad de compra de los venezolanos se ve cada día más limitada producto de la inflación y de la situación económica en general. Entonces, ha sido un mecanismo al que tienen que recurrir algunos negocios para poder mantenerse en el mercado y no cerrar las puertas como lo han hecho otro porcentaje de negocios. ¿Y qué puede pasar en materia económica en lo que resta de este 2023? Sí, al menos con relación al incremento de los precios en dólares. La tendencia es a que se mantengan los precios o que disminuyen incluso algunos rubros ligeramente. Esto, según los expertos que consultamos para este trabajo, la razón, según uno de ellos, es que los precios estaban rezagados anteriormente con relación a los estándares internacionales. Ya estos precios están nivelados, digámoslo así, y por ende no hay razón para que sigan aumentando. Esto, según la visión de este analista, según otro economista que consultamos, los precios en dólares limitan la compra si siguen aumentando. Es decir, los venezolanos no están en capacidad de seguir pagando un precio cada vez más alto por estos productos en dólares. Y por ende, la tendencia deja que se mantengan e incluso disminuyen, pues es la forma en la que los negocios pueden vender sus productos. Habrá aumento salarial en octubre. Esto esperan los empresarios y sindicatos. Y esta es la nota que nos comparten desde la redacción de TalCual esta semana. Los empresarios venezolanos pronostican que para este mes de octubre se produzca un aumento del salario mínimo, que desde hace 18 meses se ubica en 130 bolívares, es decir, menos de 4 dólares mensuales. Recordemos que el pasado 1 de mayo, por segundo año consecutivo, el presidente Nicolás Maduro no incrementó el sueldo. Solo se limitó a subir bonificaciones y los Cesta Tickets. Escuchemos con atención. Un aumento del Cesta Ticket de 45 bolívares a 371 bolívares, que se actualizará periódicamente a la tasa de cambio publicado por el Banco Central, lo cual representaría 15 dólares aproximadamente. Y establecer un aumento del bono de guerra por 45 dólares mensuales, lo cual llevaría el ingreso mínimo a 60 dólares mensuales. Y es que en esta etapa preelectoral, el chavismo analiza aumentar el salario, sin embargo, los escépticos aseguran que se trata de agrandar los beneficios sociales y no mejorar el poder de compra del venezolano. El periodista Brian Contreras con más información. Brian, un gusto saludarte. ¿Hubo resultados positivos del diálogo que ha sostenido el gobierno madurista con empresarios y sindicatos? Para responder a tu pregunta, la verdad es que no ha habido aún ninguna medida aplicada con un impacto directo en la población desde que se instaló el foro de diálogo social hace 18 meses, que reúne a empleadores sindicalistas y al gobierno de Nicolás Maduro. Lo único que sí se ha acordado ha sido algún esquema de trabajo interno para determinar qué se va a hacer en las próximas reuniones o en los grupos de trabajo que se crean dentro del foro de diálogo social. En la última reunión que se llevó a cabo este año, se acordó elaborar o trabajar en la elaboración de un mecanismo para determinar el salario mínimo, que no es igual a determinar un salario mínimo, sino digamos una fórmula que permita calcular el salario mínimo y es a proponérselo al gobierno. Sin embargo, todavía estamos a la espera de que eso se aplique. ¿Y este aumento salarial sería viable? ¿Tienen el Estado y las empresas los fondos para pagar un sueldo en dólares que puedan aliviar el bolsillo de los venezolanos? Para responder a tu pregunta, la verdad es que no ha habido aún ninguna medida aplicada con un impacto directo en la población desde que se instaló el foro de diálogo social hace 18 meses, que reúne a empleadores, sindicalistas y al gobierno de Nicolás Maduro. Lo único que sí se ha acordado ha sido algún esquema de trabajo interno para determinar qué se va a hacer en las próximas reuniones o en los grupos de trabajo que se crean dentro del foro de diálogo social. En la última reunión que se llevó a cabo este año, se acordó elaborar o trabajar en la elaboración de un mecanismo para determinar el salario mínimo, que no es igual a determinar un salario mínimo, sino digamos una fórmula que permita calcular el salario mínimo y es a proponérselo al gobierno. Sin embargo, todavía estamos a la espera de que eso se aplique. Esta semana cierra RUNRUN.es, mejor conocido como RUNRUNES, y aquí tenemos una RR Plus que titula la DAED. Aunque se vista de seda, FAES se queda. Pese a que el gobierno de Nicolás Maduro decretó el desmantelamiento de las Fuerzas y Acciones Especiales, conocidas como la FAES, de la Policía Nacional Bolivariana, en junio del 2022, varios miembros de esta institución, señalada por la misión de determinación de hechos de la Organización de Naciones Unidas de cometer torturas, fueron a parar a la Dirección de Acciones Estratégicas y Tácticas, conocidas como DAES, también de la Policía Nacional Bolivariana. Un vocero de la misión dijo que en términos de estructura y organización la DAED es el sucesor de facto de las FAES. La misión igualmente informó que a través de la Operación Trueno, en el año 2022, funcionarios de la DAED allanaron hogares sin órdenes judiciales y mataron a ciudadanos desde la presunción de ser delincuentes. Esto fue lo que dijeron. Entre abril y septiembre de 2022, se llevarán a cabo siete de estas operaciones en los estados de Aragua, Soategui, Huarico, Miranda y Yaracuy. Los medios de comunicación han reportado un alto número de víctimas mortales en el contexto de estos operativos, que podrían ascender a 70 según algunas fuentes. Dichas alegaciones tendrán que ser objeto de investigación. Un miembro del equipo de investigación del portal runrun.es, cuya identidad vamos a resguardar, nos va a dar un par de luces sobre este tema. ¿Qué implicaciones tendrá la DAED ante la Corte Penal Internacional? El impacto más importante que tendrá este cuarto informe de la misión de determinación de hechos sobre Venezuela de la ONU, es que con estos perfiles ya determinados, la Corte Penal Internacional puede imputar a personas específicas bajo crímenes de lesa humanidad en Venezuela, y sobre todo bajo penas específicas, ya que estos personajes están siendo señalados por torturas y ejecuciones extrajudiciales, tal como lo hizo la FAES en 2016-2017, y tal como lo han hecho las OLPs en el año 2015, ya que las mismas personas que han hecho estos presuntos crímenes se han mantenido en el poder por más de 10 años. Hay que destacar que hasta ahora se le debe decir presuntos crímenes, ya que la Corte aún no ha dado una sentencia firme, y ha demostrado la culpabilidad directa de estos personajes ante estos crímenes de lesa humanidad. Y de los perfiles de estas personas que estaban anteriormente en la FAES y ahora están en las DAES, y que pertenecen a este cuerpo de seguridad, ¿cuáles son los más llamativos? El perfil que se puede destacar en este momento es el de José Miguel Domínguez Ramírez, alias Miguelito, quien es el que ostenta el cargo más alto dentro de la FAES como director de acciones tácticas y estratégicas de la institución, y que también forma parte del SEBIN, de la extinta FAES, y tiene implicaciones también en la OVLP. Según los informes de la Misión de Determinación de Hechos sobre Venezuela de la ONU y otras investigaciones periodísticas, se involucran en la cadena de mando que mató a base en la costa una de las primeras ejecuciones extrajudiciales durante las protestas antiguernamentales del 2014. También está involucrado en todas las persecuciones que ha tenido la FAES, donde se han hecho allanamientos a viviendas sin ningún orden judicial, detenciones arbitrarias y también ejecuciones extrajudiciales a personas en sectores populares bajo la presunción de que son delincuentes. Bajo toda esta cadena sistemática desde el 2014, también se le adjudica que empezó su carrera militar en los colectivos de Venezuela, grupos paramilitares que fueron propiciados por el gobierno de Hugo Chávez y de Nicolás Maduro desde el año 2008. Desde allí, él estuvo subiendo escalafones hasta llegar a estos puestos que son señalados por crímenes de lesa humanidad. También en la plataforma de videos YouTube. En Lyon agradezco el apoyo de Francisco Zambrano y en la edición a Abraham Moncada. Una vez más, Luis David Miquilena con ustedes, acompañándolos en esta cita semanal que tenemos con la información. Nos vamos a escuchar el próximo viernes. Cuídense mucho, tengan un excelente fin de semana, compartan con sus familias y nos escuchamos pronto. Hasta luego.